¡Hola tías! Hoy vamos a hacer una receta de pollo vegano homemade, súper barato. O sea, creo que en total sale por menos de 2€, porque realmente lo único en lo que os vais a gastar dinero en esto... O sea, ¡ay me he cansado de subir! Lo único en lo que os vais a gastar dinero es en esto, que se llama yuva. ¿Qué es la yuva? Os estaréis preguntando. Pues es una especie como de nata de soja. Creo que es así, eh. Si lo digo mal que vengan los haters a decírmelo. Cuando hace la leche de soja, queda por arriba como una especie de capa, que sería la nata. Entonces lo cogen como... Entiendo que tradicionalmente, como con unos palillos, lo tienden, se seca, le dan la forma y se queda esto. Lo podéis encontrar en tiendas asiáticas especializadas. De hecho, en mi ebook de 20 recetitas para follar, tenéis una lista de las tiendas donde podéis encontrar, sobre todo si vivís en Barcelona, Madrid o Valencia. En otro sitio seguro que por internet lo encontráis. O sea, si buscáis yuva, adelante. Lo voy a poner a cocer y sigo contándoos cosas. Voy a poner aproximadamente... Si aquí vienen 300 gramos, pues voy a tirar la mitad. Lo voy a poner a cocer en agua, que está detrás de mi culo, y os cuento. Aquí me tenéis poniendo yuva a cocer dentro de agua. Que de hecho, igual pongo más. A mí esto me huele un poco raro, no lo sé. Ahora pruebo y os cuento. Espero que esté bien porque si no, a tomar por culo la receta lo voy a cerrar. Voy a hablar de una cosa que me parece muy importante. Yo esta receta la subí a mi blog hace un montón de tiempo y la llamé de una manera muy concreta. Entonces luego hubo una persona que hizo como exactamente la misma receta y lo llamó bastante parecido. Me di cuenta de esto realmente porque me escribía la gente diciéndome, oye tú esto tal, porque si no yo seguramente no me hubiera dado cuenta. Es verdad que entiendo que en todo esto a lo mejor hay una parte de ego, pero cuando lo hablas con otras personas... De hecho a mí me pasó una vez. Tuví una receta que era otra persona, que esa persona es mi amigo, me llamó y me dijo, oye tú esto, y dije, tienes toda la razón. La he visto en otros sitios, pero es verdad que esa receta es como muy tuya, así que lo siento. Entonces en este caso, a lo que voy es que yo decía, joder, me parece importante acreditar las personas. O sea, si te inspiras mucho en una receta, creo que está interesante decir de quién es esa receta. Y yo dentro de mi mente pensaba, joder, pero si es que además es una conclusión muy difícil esta receta. ¿Cómo cojones se te ocurre que le pones maicena a la yuva y luego formas una esta y tal? Digo, es que ni siquiera sé cómo se me ocurrió. Y el otro día fui a mi blog y resulta que efectivamente esta receta no es mía, es de un blog que se llama... Lo que pasa es que yo sí lo hice bien porque acredité de quién era la receta. El blog se llama, creo que es un tío murciano, ¿vale? Cocina vegana pa' ti y pa' tu hermana, se llama el canal. Así que animo a todo el mundo a que no pasa nada. Si ves una receta a una persona que te gusta y la quieres replicar, creo que lo lógico es darle crédito. Porque luego vamos así como muy de éticas, pero lo primero que hacemos es cualquier receta. Así que ahí dejo mi manifiesto. Lo que necesitamos para esta receta es yuva. Necesitamos también almidón de maíz. Tengo bastante poco, pero me interesa que salgan medio malas recetas para que veáis que siempre se puede buscar alguna alternativa. Necesitamos también levadura nutricional, que en este canal ya sabéis que somos mega fans. Si os gusta la levadura nutricional, dejádmelo en comentarios. Necesitamos sal también, que antes el bote estaba mejor que ahora porque no se me había caído el suelo y no se había roto. Y necesitamos también cebolla en polo. En este caso, como en todos los casos, las especias son totalmente al gusto. Ahora os voy a contar un par de cosas curiosas que necesitamos también porque son curiosas. Necesitamos... Yo normalmente hacía esto con una malla de leches vegetales, pero no la encuentro. Así que he cogido una camiseta, bueno, una ex camiseta que me picaba y que se convirtió en trapos. Entonces vamos a utilizar esto. Necesitamos también cuerda. Necesitamos la cuerda porque vamos a hacer bondas. Pues sí, vamos a hacer bondas a la yuva. Así que ahora cuando termine de cocer la escurro, que tarda como unos 10 minutos, la podéis probar. De hecho, igual ya está. Ay, ¿no te gusta limpiarse otra vez? Está un poco dura todavía. La dejamos cocer unos 10 minutos. De hecho, si metéis ahí las especias o un poquito de sal, va a estar genial. Y ahora os enseño cómo queda. Creo que ya está la yuva. En este caso, si no está muy cocida del todo, tampoco tenéis que preocuparos porque se cuece dos veces realmente. De hecho, ahora me veréis quemarme las manos seguramente. Tiene que quedar más o menos así. Y ahora simplemente las currimos y no vamos a grabar el lavaplatos porque está chuna cieca. Quitamos el... Quitamos el cuchillo que es el único utensilio limpio que tenemos en este momento y volcamos la lluvia. Uy, la lluvia. La lluvia, no la lluvia. Intentando que no caiga muchísima agua. Ahora, lo que tenemos que hacer... La lluvia la venden en varios formatos. Tenemos un formato que viene directamente como si fuera en láminas, pero en este caso es el lazos. Así que lo que tenemos que hacer es, con paciencia, deshacer los lazos. Que, a ver, tampoco es una tarea especialmente difícil. Pero, bueno, os podéis cerrar el trabajo comprándola ya en láminas. Y ahora no me sale. Esto en los vídeos sería esperar a que se quemara. Uy, ¿cómo estoy yo? Bueno, sería esperar a que no quemara. O, otra opción es crear el signifugo, como voy a hacer yo ahora. Este trapo nos puede ser de mucha utilidad. Porque como ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo aquí dentro, pues directamente podemos ir deshaciendo los lazos. Ahora, cuando tenga todos los desechos, os enseño el siguiente paso que es súper fácil. Siguiente paso, tías. Bueno, el siguiente paso no, que las tengo que deshacer. Las acabo de remojar un poco con agua tibia, que me lo ha dicho Carlos de Casa Nómada Vegan Foods, que podéis ir a seguir su cuenta. ¿Qué se le ha ocurrido? Dice, si te quemas, ¿por qué no lo mojas en agua fría? Digo, mira qué persona más lista, joder. Así que nada, simplemente vamos deshaciendo los lazitos. Espero que os guste togar la comida, porque a nosotras nos gusta. ¿Veis? Hay algún trocito que está todavía como un poco sin cocer, pero insisto en que como lo vamos a cocer dos veces, tampoco hay mayor problema. Así que la idea es ir deshaciendo todo y rompiendo como un poco las fibras. Estas capas que tiene la lluvia, o sea, no las capas, porque solo tiene una capa, pero si pones una capa detrás de otra, forman muchas capas. Entonces, cuando lo muerde, notas que tiene diferentes capas. Se me está cayendo la baba porque tengo hambre. Así que... Este mantel está destinado a morir. O sea, debería comprar un mantel ignifugo. Llego un rato y ahora os enseño. Este es un proceso que puede ser un poco rollo. Os aseguro que la receta final queda muy joder. Estoy salpicando todo. La receta final queda muy bien. O sea, creo que al final merece la pena mancharse las manos. De hecho, esto mola porque se puede congelar y amarinarlo. Una vez lo puse como en aceite, con pimentón y todo esto. Me acuerdo que además vino mi amiga Patri a comer a casa aquel día y dijo, tío, qué fuerte. Y yo dije, ya tía. Y así estuvimos un rato. Le gustó mucho. La gente que no es vegana hoy en día porque echa de menos cosa, no tiene excusa. Tenemos esto inventado. Si no habéis ido al gimnasio hoy, podéis poneros a hacer esto. Ya hemos conseguido deshacer todos los lazos. No iba a mover el plato porque el mantel está lleno de mierda. Pero es lo que hay. Así que ahora vamos a coger con unas tijeras y vamos a cortar un poquito más. Así como por encima. Tampoco hace falta cortar muchísimo para que esto se deshaga un poco más. Por cierto, lo hemos probado y no sabe mal. O sea, es verdad que huele raro, pero de sabor está bien. Así que en principio no nos vamos a intoxicar. Cortamos así como un poquito. Ahora llega nuestro momento favorito de las especias. Yo le voy a poner, personalmente me gusta muchísimo la cebolla en polvo. De hecho, le pondría también a lo mejor un poco de ajo. Tiramos así como un poquito de cebolla. Es importante ponerle sal también porque esto está soso que te mueres y no. Así que le vamos a tirar un poquito de sal así por encima. La receta original del canal de YouTube que se llama Recetas Veganos para Ti para Tu Hermana. Llevaba un poquito de vinagre. Pero como no sé dónde está, hemos encontrado picante. Así que le vamos a poner un poco así por encima porque nos gusta mucho el picante. Ahora llega el momento que no sé si va a funcionar muy bien porque no sé si tengo maicena suficiente. Pero tiramos también levadura nutricional que puede hacer perfectamente de maicena también porque esto lo que hace es como absorber la humedad. Y va a ayudar a que se pegue. Huele a tabasco. Y ahora con esta maicena yo creo que le voy a poner todo. Pero le ponemos así como un poquito a poco. Esto si lo tamizáramos sería ya lo más para que no caigan grumos. ¿Esto cabe por aquí? Ay que sí cabe, claro. ¡Navida! Madre mía, el mantel. O sea, mi yo del futuro me va a odiar. Tiramos así un poco por encima. Estoy intentando ponerlo en un sitio estratégico que no manche mucho. Joder, de verdad, soy lo peor, ¿eh? Ahora ponemos aquí nuestras manazas y nos ponemos a remover un poco. Entonces metemos así las manos. Intentamos separar un poco las capas para que no se queden como si fueran tubos. Separamos, separamos. Es importante, como digo, que no quede formas muy cilíndricas. Va a ser más difícil que se cuezan. Y ahora me estoy dando cuenta que no he puesto suficiente maicena. Sé que me vais a pedir las cantidades, pero es que en este caso depende de muchísimas cosas. Porque según como de húmeda hayáis dejado la yuva, dependerá de la marca seguramente, de la forma incluso. O sea, va a depender de tantas cosas que prefiero que no sugestionéis. Es mejor ir echando poco a poco y luego si os pasáis, pues tampoco pasa nada. O sea, es difícil que os paséis de hecho. Porque tampoco hay que echar muchísima. Vale, ahora me voy a lavar las manos y os cuento cómo se hace el siguiente paso. Le tiramos el poco de maicena que queda. Yo creo que en total le habré puesto... Calculo, ¿eh? Con mi bascula visual. Yo creo que le habremos puesto unos 40 gramos. Ahora ya con esta second round creo que va a funcionar. Espero. Ahora le ponemos un poquito más de esto por si acaso. Que es que además nos encanta la levadura en la sección de agua. Me gusta porque en este canal vais a ir viendo a tiempo real cuánto me dura esto. Porque lo estoy poniendo en un montón de recetas. Ahora sí que sí. Esta es la textura que queremos. Que se vaya quedando como pegadito. Espero que no queden grumos. Si sois vosotras, o sea, si vosotras sois yo, y vais a hacer esta receta, cocerla y uva un poco más. Os sinceramente os recomiendo que no la compréis en enlacitos porque es un puto rollo. Ahora, fijaos que la masa se empieza a quedar como un poquito compacta. Esta es nuestra idea. Ahora me lo voy a lavar otra vez. Ya sale, está bien. Me voy a lavar otra vez y os voy a enseñar a hacer un canoto. He cogido un plato negro porque me encanta el color negro. Y vamos a poner la tela que también era negra encima del plato. Así que ahora lo que hacemos... Esto está manchado pero es de la yuva de antes, ¿vale? O sea, la camiseta está limpia. Tened cuidado también que detergentes utilizáis porque a lo mejor algunos no son muy comestibles. Que ahora simplemente... ¿Veis? Es que se queda ya como bastante compacto. Pero como no se queda compacto del todo, lo que vamos a hacer es enrollarlo y apretarlo mogollón. Insisto, yo nunca lo he hecho con una camiseta y mira, me está gustando la experiencia porque cuando lo hacía con la bolsa de las leches, por la forma, es un poco más difícil yo creo. Apretamos a tope y hacemos así como una especie de momia. Y ahora llega el momento del bondage. No hace falta tanta cuerda, ¿eh? Pero yo calculo que así. Bueno, lo que voy a hacer es primero empezar a enrollar por aquí. ¿Sabéis con qué cuerda utilizaba yo para hacer esto? Utilizaba tela de encuadernación porque me dio una época bastante dura por encuadernar mis propias cosas cuando estaba estudiando diseño gráfico. Y compré una tela que era específica para eso. Entonces era como muy finita y servía para coser las hojas. Por cierto, me parece una cosa súper preciosa la encuadernación. O sea, hay unas técnicas y unas cosas que me parecen una cosa súper súper guay. Encuadernación hablo de cosas guays, ¿eh? No del patchwork este que te viene en mente pegatinas ahí horribles de cuadros y te haces tu propio álbum de fotos. Pero que no es tuyo porque son de unas pegatinas que ya te vienen. Así que ya está. Ahora hacemos un nudo marinero que no sabemos, pero como podamos. Insisto, la camiseta tiene que estar limpia. Por favor, no cojáis una después del gimnasio. Hacemos así. Y ahora simplemente apretamos así un poco. Joder, en todos los vídeos hago unas referencias fálicas. Apretamos un poco y esto lo vamos a meter a cocer y lo vamos a dejar 15 minutos. Vamos a probar a ver cómo queda en 15 minutos. Lo que vamos a hacer ahora con esto es que se quede ya compacto, que te cagas. Luego, me gustaría esperar a que se enfriara, pero como tenemos hambre no vamos a esperar, así que igual se deshace. Pero que sepáis que si luego lo dejáis enfriar, ese sería ya el momento de que lo podéis meter en la nevera. Lo podéis meter a congelar. Podéis poner un puesto debajo de vuestra casa para ver si viene gente a comprarlo. O podéis hacer stories y etiquetadme, que sería una cosa preciosa. Eso y suscribiros al canal también, por favor. Voy a recoger un poco esta circa y ahora nos vemos. Bueno tías, ya hemos sacado a la momia. Lo hemos metido un poco debajo del agua. Ahora existe una gran posibilidad de que esto se deshaga al abrirlo. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos en YouTube, tenemos prisa, porque tenemos hambre y no lo hemos dejado reposar. Lo suyo sería dejarlo reposar. Como digo, lo hemos tenido 15 minutos de reloj. Y ahora simplemente pues lo deshacemos. De hecho la cuerda esta la podéis guardar para hacerlo otras veces. Y el trapo, pues lo mismo, evidentemente. Podéis utilizar el trapo este también para hacer una especie de queso filadelfia. Esto es una meta receta porque os estoy explicando una receta dentro de una receta. Pero lo que podéis hacer es coger un yogur natural o varios porque se quita bastante el líquido. Los metéis dentro de una tela de estas y os inventáis algún sistema en el que colgado de alguna cuerda, por ejemplo de este armario, lo podéis poner enganchado aquí y que vaya soltando el asunto. Entonces después de unas horas veréis que se queda como mucho más compacto, como una masa muy densa. Y es tipo filadelfia. Ahí va, un uso de la camiseta. Si tenéis más usos de la camiseta, que evidentemente, ya sé que se utilizan para limpiar y todo esto, pues me lo contáis. Estoy muy intrigado con este momento porque no sé si voy a quedar bien o voy a quedar fatal. Tanto si quedo bien como mal lo vamos a poner porque no voy a repetirlo. Se va a deshacer que te cajas. Bueno, bueno, está bastante denso. Insisto, esto sería muchísimo mejor si lo dejáramos enfriar. Pero no vamos a hacerlo. Así que vamos a poner aquí un chorrito de aceite. Voy a poner de sésamo porque no me queda de oliva. Y el de sésamo me encanta también. Así que ahora, como la otra vez, vamos a buscar un botón que funcione. Y esperamos que esto enfríe. Para darle más sabor al asunto, podríamos hacerlo con ojo y perejil. Pero no tengo perejil. Así que lo que voy a hacer es freír un poquito de pimentón. Voy a intentar abrir este bote con el cuchillo asesino. Sin cortarme. No hagáis esto en casa, ¿eh? O sea, la receta sí. Que no hagáis lo de abrirlo con este cuchillo. Porque me está dando miedo. Venga, voy a coger otro. Cuando digo que no hay nada limpio, lo digo totalmente de verdad. En serio, hoy no voy a poder abrir un bote de esto. Con cuidado siempre con estos cuchillos, por favor. No hagáis como yo. Ahora ponemos un poquitito de pimentón así sobre el aceite. Ahora fingimos que este plato es una tabla para cortar. Quitamos las posibles fibras que haya dejado la cuerda. Seguro que hay una cuerda específica para cocinar, pero yo no la conozco. Simplemente... Oye, pues ha quedado bien, ¿eh? O sea, no se está desarmando. Hacemos así. Fijaos qué chulo. Ahora al ponerlo en la sartén seguramente se desarme un poco. Pero no pasa nada. Sé que esta receta parece como muy trabajosa, pero tampoco es para tanto. Ahora vamos a ir tirando los trocitos. Así. Los vamos poniendo con cariño para que no se deshagan. Y los salteamos un poco. Aquí, insisto, os podéis poner creativas a tope con el tema de las especias. Esta parte ya se está deshaciendo, así que voy a dejar de liarla. Dejad que repose, hacedme caso. No hagáis como estoy haciendo yo en este momento. Aunque estoy saliendo, tengo que decir bastante bien del apuro. Paleta azul siempre. Damos la vuelta. Le vamos a añadir un poquito más de aceite para que la cocina huela bien fuerte a frito. Porque si enciendo la campana vais a dejar de escucharme. Hoy no está el espíritu. ¿Os acordáis de un vídeo que subí que la sartén se manifestaba? Que había un espíritu vegano aquí diciendo cosas. Pues le caigo mal. Diría que ya está. Antes de que igual ha quemado, ya lo he dicho muchas veces, el olfato de la cocina es muy importante. Así que nada, ahora lo tiramos aquí, pum, y ya está. Matamos al avitro para que nos deje en paz. Como no hay tenedores limpios, pues lo voy a probar con la mano. O sea, mirad qué pinta tiene esto. O sea, ¿flipáis o no flipáis, titis? Yo la verdad es que... O sea, me están enterando unas agraestarlas. Es rico limón. Como si estuviéramos en Murcia. Que posiblemente ahora cuando acabamos el vídeo y nos lo comamos, lo haré. Voy a probarlo en directo. Que esta receta la he hecho 20 metros de si sé que está buena. Pero es que si pudierais sentir esta textura, es que se notan las japas. Está súper buena. Os la recomiendo muchísimo. Sé que es un poco laboriosa, pero tampoco pasa nada. Así que si os ha gustado, si la hacéis, si pensáis que le puede gustar a vuestra prima. Si queréis que os la hagan vuestras amigas porque no os gusta cocina, pero si os gustaría comérosla. Darla a compartir el vídeo, enviarlo por WhatsApp, que eso ayuda mucho. Suscribíos al canal, dadme likes y todo esto. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Espero no quemar la mesa. Que no es de madera, es como de plástico. Dios, qué mal plancho. Está quedando peor. Suelta como moverme agua. Joder, y no llega el cable. Huele raro. No estaba caducado. El otro día fui a ver una peli en 3D que era más mala de niños. En la ciudad de las artes. Tía, a mí me huele raro esto. Ahora, ah mira, un tenedor. Este es uno que utilizo para ir al campo. No puedo. Creo que el fuego... Tío, se está quemando. ¿Por qué se quema? ¿Te huele a quemado? Sí. ¿Qué ha pasado? No puedo. No puedo.